Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 3 de la sesión 11 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a implementar ahora la función para calcular el factorial de 3, pero de una manera recursiva y para ello vamos a partir de lo que ya teníamos. Ya habíamos visto que para implementar esta función vamos a utilizar tres funciones independientes que están en distintos niveles. Están en distintos niveles porque una llama a la otra que llama a la otra y luego van retornando hasta llegar al programa principal. Estamos aquí en distintos niveles. También habíamos visto que de estas tres funciones la que calcula el factorial de 2 lo que devuelve es 2 por lo que me devuelve el factorial de 1 y aquí tenemos fact 3 que lo que me devuelve es 3 por el factorial de 2, que son dos funciones que son prácticamente iguales, es decir, es el mismo patrón, es multiplicar una constante por la llamada a otra función, es un patrón que se repite. Y aquí tenemos dos códigos distintos. Este patrón de aquí, este es diferente porque es un caso particular, es un caso en el que tenemos la función constante, el factorial de 1 es 1, no hay que llamar a ninguna función, se devuelve directamente un número constante. Pero estos dos son muy iguales, el código es prácticamente igual. Esta forma de hacer las cosas, que hemos visto que funciona, si lo ejecutamos ya lo habíamos visto, esto funciona perfectamente, me calcula el factorial de 3 que es 6, tiene un problema. Es que imaginaros que ahora tenemos que calcular el factorial de 10. Bueno, pues para resolverlo de esta manera usando funciones encadenadas, ya sabemos que sería mucho más fácil usando un algoritmo iterativo, pero usando funciones encadenadas, pues para calcular el factorial de 10 habría que utilizar 10 subrutinas. Habría que tener aquí 10 ficheros con 10 subrutinas, una que me calcula el factorial de 1, otra factorial de 2, otra factorial de 3, o tal de 4, el de 5, etcétera. Y de todas ellas, todas las intermedias desde el 2 hasta el 9, perdón, desde el 2 hasta el 10, sería un código muy similar, con un patrón muy similar, y lo único, esta sería un caso distinta, que esta seguiría siendo igual, me devuelve el factorial de 1. Pero estas 9 funciones de aquí serían prácticamente iguales. Oye, ¿no habría una forma de reutilizar ese código en vez de tener que estar replicando el código, duplicando el código? ¿No podríamos reutilizarlo? Sí. Y eso se llaman funciones recursivas, que me permiten sacar un poco, sacar como el factor común de todo el código que es común a todas las funciones, y agruparlo. Pues ese código lo vamos a generalizar para que me coja todos los casos. Para que me coja desde los casos intermedios, que digamos sería como el caso general, el caso en el que el patrón es algo por la llamada otra función, y luego el caso particular, el caso final, el caso terminal, en el que solo tienes que devolver 1. Y eso, pues matemáticamente lo definimos de esta manera. Este sería el algoritmo. Dices, oye, mira, para implementar la función que me calcula el factorial de n, ahora ya le pasamos la n como un parámetro. Con lo cual, esta función es una función que admite un parámetro de entrada y me devuelve un parámetro de salida con el factorial. Bueno, pues matemáticamente la definimos así, o digamos el algoritmo sería así. Para calcular el factorial de n es, oye, si lo que te piden es que si la n es igual a 1, estamos en el caso terminal, en el caso en el que esto ya no hay que llamar a ninguna función, simplemente retornamos un 1. Pero si te han llamado a la función con un valor del parámetro mayor que 1, en ese caso lo que haces es que multiplicas el parámetro n por la llamada a otra subrutina con el parámetro con n decrementado en 1. Pero esto de aquí, este fact de aquí, en realidad es una subrutina que está en el nivel inferior. Lo que pasa es que vamos a reutilizar el mismo código con el que hemos definido esta función, pero lo tenemos que ver como que estamos llamando a la función que está en el nivel inferior. Entonces, es una manera de utilizar el mismo código, pero en realidad este fact n-1 es una subrutina independiente que para optimizarla usamos el mismo código, pero es una función que está en el nivel inferior, exactamente igual que habíamos visto aquí. Es decir, aquí llamamos a la subrutina, esta va a llamar a una con la subrutina, digamos, del nivel inferior, esta va a llamar a otra subrutina al nivel inferior, pero para no tener que estar replicando el mismo código, para no tener que crear tres funciones diferentes, o en el caso del factorial de 10, 10 funciones distintas, usamos sólo una única función que se va llamando a sí misma. Pero en cada llamada estamos en un nivel distinto. Esto es súper importante. Entonces, en realidad, para implementar esta función, nueva recursiva, lo podemos hacer exactamente con lo que ya tenemos ahora. Lo único que vamos a hacer es generalizarlo, pero no vamos a meter ningún concepto nuevo, simplemente vamos a llamar a funciones que están en el nivel inferior. Así que, vamos a eliminar todas estas pestañas, voy a quitar ya este código, voy a partir de un código nuevo, aquí metemos, esta va a ser la función fact n, que admite un, tiene como entradas por a cero, nos viene el número del que queremos calcular, y me va a devolver este patrón n por el factorial de a cero menos uno. Estoy aplicando aquí directamente la definición matemática. Y nuestro programa principal va a ser exactamente igual que el que teníamos antes, lo que pasa aquí ahora, como la función fact tiene un argumento de entrada, se lo tenemos que pasar por a cero. Para calcular el factorial de 3, metemos en a cero el 3 y llamamos a la función de factorial. No es da igual que sea recursivo o no recursivo, al final, cuando nos devuelva al volver fact, nos tiene que haber devuelto el factorial, y aquí lo imprimimos. He puesto aquí un mensaje para imprimir el resultado y el valor que nos ha devuelto. Básicamente, este es el código. Pues vamos a empezar a implementar esta subrutina recursiva, que insisto, es exactamente igual que el caso anterior, pero vamos a intentar meter todos los casos en una única función. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, aquí tengo, ya tengo el código para imprimir el mensaje, para saber en qué se está ejecutando una nueva llamada a la subrutina de factorial. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a devolver el valor 1, simplemente para comprobar que esto funciona. Es decir, yo voy a meter aquí, oye, calculame el factorial de 3, vamos a llamar a fact, esto me va a devolver 1, de momento para probar, y esto lo vamos a imprimir. Simplemente lo quiero hacer para comprobar que este código que hemos cargado aquí está funcionando bien. Entonces le damos aquí, efectivamente. Esto me lo pone para indicar que hemos llamado a la función factorial. La primera vez que aparece es porque estamos en el primer nivel, y me imprime el resultado, que aquí me dice 1, porque se lo he metido yo ahí a pelo para probar. Vale, ya tenemos el código funcionando. Pues vamos a empezar a implementar nuestra función factorial. Insisto que lo que vamos a implementar es este algoritmo. Entonces tenemos que diferenciar en los dos casos. Por un lado tenemos el caso cuando me pasan, cuando me dicen que el argumento es 1. Si el argumento es 1, tenemos que devolver 1. Y recordamos que aquí, que estaríamos en este caso de aquí, es una subrutina hoja que simplemente retorna 1, por tanto no hay que crear pila, no hace falta crear pila, ni devolver dirección de retorno, ni guardar dirección de retorno, ni nada. Porque estamos en el caso, este sería el caso terminal. Ya hemos acabado, ya no hay más recursividad, ni más llamadas a funciones. Bueno, pues ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo distinguimos los dos casos que hay? El caso general del caso particular. Pues comprobando el argumento de entrada. Entonces aquí, lo voy a poner aquí en segundo código y decimos, oye, si resulta que a sub 0, que es decir, el número que me dicen que calcula el factorial, si es mayor que 1, pues estamos en el caso general. Es decir, en el caso en el que vamos a hacer llamadas a subrutinas. Y si no, pues estamos en el caso terminal. Entonces, para hacer esa comparación, metemos, por ejemplo, en el registro temporal, metemos el 1 porque quiero comprobar con 1 y decimos, oye, si A0 es mayor o igual, no, perdón, si es mayor que T0, es decir, si estamos en el caso general, pues salta a la etiqueta que vamos a llamar factrec, que es, oye, cálculame el factorial de manera recursiva porque es el caso general o es el caso general que ya que veremos luego después, ¿no? Ese caso general vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a poner aquí. Aquí metemos, oye, esto, esto es el caso, este es el factrec, que este es el caso general. Es decir, cuando hay que devolver el patrón de un número multiplicado por la llamada de una subrutina. Y si no, aquí lo que ocurre es que estamos en el caso terminal, ¿no? Aquí estamos en el caso terminal, o sea, lo que nos han pedido aquí es que calculemos el factorial de 1, que ese es un caso especial que ya sabemos cómo es. Bueno, pues vamos a hacerlo, para calcular el factorial de esto, lo que vamos a hacer aquí, vamos a imprimir el mensaje para indicar, oye, hemos entrado en esta función, vamos a devolver un 1, porque sabemos que el factorial de 1 es 1, entonces lo vamos a devolver aquí y vamos a imprimir, que esto directamente voy a hacer aquí un copypaste para aligerar. Este valor devuelto lo vamos a imprimir, vamos a imprimir como un entero, lo tenemos en acero, pues lo vamos a imprimir y ahora ya terminamos. Aquí directamente podríamos retornar, lo que pasa que es bueno meter un único punto de terminación, con lo cual si nuestro punto de terminación es este, pues en vez de salir directamente desde aquí, oye, vamos a llamar al punto de terminación, que es este de aquí. Bueno, ves, aquí lo único que tenemos calculado es, igual que teníamos antes, tenemos el factorial de 1, que el factorial de 1 es 1, vamos a comprobarlo. Entonces ahora aquí ensamblamos, ejecutamos y, a ver, perdonad, vamos a ejecutarlo, me dice resultado 3, estamos llamando aquí al factorial con el argumento 3, ah, vale, 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 perdonad, es que claro, no, ahora vamos a comprobar si funciona el factorial de 1, le vamos a pasar el argumento 1, eso es. Ahora sí, porque había algo ahí que no me cuadraba. Bien, ahora grabamos, ensamblamos, ahí está. Y entonces aquí, cuando llegamos a la función, me pone factorial de 1. Aquí lo que me está imprimiendo es el argumento, con esto, con lo cual sabemos que estamos en el último nivel. Pone factorial de 1 y luego me devuelve, ya el programa principal me imprime esto, me dice, oye, el factorial de 1 es 1. Ya está. Entonces, este caso, tenemos aquí ya unificado el caso de este terminal. Vámonos ahora al caso general. Oye, si el argumento que me pasan es, cálculame el factorial de 3, por ejemplo, pues para calcular el factorial de 3, lo que tenemos que hacer es multiplicar 3 por el factorial de 2. Y aquí estamos ya en el caso general. Sería este. En el caso general, ya sabemos que, como vamos a tener que llamar a otra subrutina, tenemos que crear la pila. Pues entonces esto lo hacemos igual que hemos hecho antes. Oye, aquí es necesario crear la pila. Necesitamos crear la pila para guardar la dirección de retorno. Entonces, esto, ¿cómo creamos la pila? Como siempre, creamos una pila mínima de 4 palabras, 16 bytes. Almacenamos ahora la dirección de retorno, que está en el registro RA. Como siempre, veis que esto es muy mecánico. Esto va a ser siempre igual. Y para que no se nos olvide, antes de terminar, para que no nos pase que se nos olvide, pues justo antes de terminar, que no se nos olvide, recuperar la dirección de retorno, o si no, se nos quedará en un bucle infinito. Y recuperamos la pila para que no crezca indefinidamente. Esto, vamos a ponerlo por aquí. Esto ya sería, vamos aquí, Recuperar dirección de retorno. Veis que esto siempre es igual. Recuperamos la dirección de retorno. Y aquí es liberar el espacio ocupado por esta pila. Liberamos el espacio y ya está. Bueno, pues ahora aquí tenemos que calcular, ¿qué hay que calcular aquí? Pues aquí lo que nos piden es que, oye, lo que queremos es calcular n por el factorial de n-1. Esto es lo que tenemos que calcular aquí. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a calcular primero n, ya lo tenemos, n me viene por a cero. Es el argumento que a mí me han llamado a esta función. Me han pasado la n. Lo tengo en a cero. Ahora yo tengo que llamar a otra función. Que tenemos... Que sí, es la misma. Pero suponemos que es una distinta. Oye, es una subrutina que hay por ahí que le tengo que pasar como argumento el n-1. ¿Cómo le paso el argumento el n-1? Pues para pasarle el n-1 lo que haríamos sería en n lo tenemos en a cero. Pues a cero le resto menos uno. Y llamamos a la subrutina que me calcula n-1. Esta sería la llamada esto es para calcular el factorial de n-1. Pero, ¿qué ha ocurrido aquí? Que ahora tenemos que multiplicar esto por n. Pero n aquí lo hemos perdido porque lo hemos decrementado. Ya hemos llamado aquí una función. Es decir, n tenemos que preservarlo para luego poderlo utilizar. Porque después de llamar a esta subrutina todo lo que tenemos y los parámetros lo hemos perdido. Con lo cual, este n lo vamos a perder. Bueno, pues lo vamos a guardar en la pila para no perderlo. Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a guardar n en la pila para no perderlo. ¿En qué parte de la pila? donde nosotros queramos por ejemplo pues a continuación lo voy a meter en el offset 8. Entonces, lo guardamos en la pila. Ahora ya lo decrementamos y aquí ya llamamos a esta función. Ahora aquí sabemos que en sabemos que a cero lo que tenemos ya es el factorial de n-1. Bueno, pues ahora ya ya tenemos todos los elementos. Voy a copiar este comentario aquí. Ahora ya sí que podemos calcular n por el factorial de n-1. Para obtener n pues lo vamos a recuperar de la pila. ¿Y dónde lo metemos? Pues por ejemplo en el registro T0. Vamos a recuperar de la pila n y lo vamos a meter en T0. Y ahora vamos a multiplicar n por el factorial de n-1. ¿Dónde dejamos el resultado? Pues por ejemplo en el registro temporal T1. ¿Dónde tenemos n? En T0. ¿Dónde tenemos el factorial de n-1? En A0. Porque me lo devuelve esta función. Aquí, ¿veis? Aquí en A0 tengo esto. Pues aquí hago ya la multiplicación. Ahí está. Y ahora ya lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir el mensaje. El mismo que tenemos aquí. Este mensaje de aquí. Vamos a imprimirlo. Que me diga oye, el factorial y ahora vamos a imprimir n que esto lo voy a copiar directamente de aquí. Vamos a imprimir n. n lo teníamos en T0. Pues meto T0 en A0 y aquí imprimimos n. De manera que me va a imprimir el factorial. Este es el mensaje que estamos imprimiendo aquí. Este. El factorial de n. Esto es una traza que nos ponemos a nosotros para saber en qué parte del código estamos. Y ahora ya lo que tenemos que devolver es el cálculo del factorial. Que el resultado lo tenemos en T1. Por tanto, para devolverlo pues ahora hay que colocar en A0 el resultado a devolver porque el convenio me obliga a devolverlo por A0. ¿Dónde lo tengo calculado? En... Perdón, que se me dio por aquí. ¿Dónde lo tengo calculado? En T1. Por tanto, movemos a A0 lo que tenemos en T1. Y ya lo tendríamos. Ahora ya recuperamos la dirección de retorno y ya está. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacerlo poco a poco. Primero, vamos a ver que no hemos estropeado nada. Si yo le digo que me calculo el factorial de 1 se me debe ejecutar el caso anterior que sería este de aquí y todo debería seguir funcionando. Vamos a comprobar que está todo funcionando bien. Vamos a borrar la consola y ahora aquí le damos y me dice vale, el factorial de 1 el resultado es 1. Perfecto. Ahora vamos a probar con el factorial de 2. Oye, cálculame el factorial de 2. Pues lo mismo. Le damos, hemos ensamblado, ahora le damos aquí a ejecutar y me dice que el resultado del factorial de 2 es 2 y las trazas que hemos puesto se llama a una función que me devuelve el factorial de 1 y se llama a otra función que me calcula el factorial de 2. Bien, esto parece que está funcionando y ahora decimos venga, ahora el factorial de 3. Le damos y veis y efectivamente el factorial de 3 es 6 y se han realizado 3 llamadas a subrutinas. Una que me ha calculado el factorial de 1, otra el factorial de 2 y otra el factorial de 3. Recordad que esto que metemos aquí es el argumento, el que le pedimos que calcule. Ahora, ¿qué ocurre? si lo queremos generalizar con este mismo código dices, no, mira, yo ahora quiero que me calcules el factorial, vamos a meter el de 5, el factorial de 5. Pues se van a realizar 5 llamadas a subrutina. Una que me calcula el factorial de 1, luego el factorial de 2, el de 3, el de 4, el de 5 y el resultado final que es 120. ¿Veis? pero ahora en vez de tener en el caso del factorial de 5 en vez de tener 5 subrutinas independientes más el ponada principal pues hemos sacado factor común y lo tenemos todo en la misma aquí en la misma función. Tenemos contemplados todos los casos. Vamos a depurarlo para ver qué es lo que está ocurriendo. Lo vamos a hacer para el caso que ya habíamos simulado que era el caso del factorial de 3. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a empezar. Vamos a ensamblarlo y vamos a ir paso a paso. Voy a ver si he metido aquí en el código la primera instrucción que hay aquí que es esta pues vamos a llamarlo aquí esto voy a poner aquí una traza que se llama fact que esto es la primera instrucción de la función factorial. Simplemente para verlo aquí la depuración. Volvemos a ensamblar y arrancamos el programa principal. El programa principal lo que va a hacer oye, quiero calcular el factorial de 3. Pues tengo que llamar a la función fact pasándole como argumento el 3. Perfecto. Le damos aquí y llamamos. Aquí esta es la primera instrucción de la función de factorial. Y aquí lo que se hace es que dice bueno aquí tenemos que ver en qué caso estamos. Si a es igual a 1 estamos en el caso final pero en este caso la... estamos calculando el factorial de 3 por tanto T0 perdón A0 voy a ponerlo a ver si aquí lo podemos ver bien A0 es 3 con lo cual estamos calculando el factorial de 3 con lo cual este caso no se tiene que cumplir. Efectivamente aquí me va a hacer un salto y se me va a ir a al caso el caso general el caso que hemos llamado aquí recursivo que es el general. Bien estamos en este caso ¿qué tenemos que hacer? Oye pues tenemos que crear la pila porque yo voy a tener que llamar a otra función entonces creamos la pila guardamos la dedición de retorno guardamos en la pila también el argumento 3 porque lo voy a necesitar Ahora aquí vamos a llamar a la función factorial de N-1 por tanto el argumento N que era un 3 lo vamos a decrementar ahora es un 2 y aquí hacemos una llamada a otra función otra función que aquí suponemos que es una función distinta porque está en otro nivel llamamos a la función fact pasándole como argumento el el 2 lo que ocurre es que si ahora le damos aquí veis es como que me sube otra vez aquí y se me ejecuta la misma función pero ojo se está ejecutando el código de la misma función es verdad es el mismo código pero está en otro nivel si lo vemos con este dibujo aquí os he hecho ya el dibujo de la función recursiva lo que tenemos es esto hemos llamado a la función fact con el argumento 3 bueno pues esto me llama aquí a esta función esta función hemos detectado que es una función intermedia no es el caso terminal por tanto se ha creado la pila en la pila guardamos la dirección de retorno al nivel superior y hemos guardado la pila el argumento el 3 porque lo vamos a necesitar esto lo guardamos en la pila y que hacemos ahora oye que llamamos a una función para calcular el factorial de 2 es lo que hemos hecho ahora entonces llamamos a otra función que está en el nivel inferior lo que ocurre que el código es el mismo entonces ahora se va a ejecutar el mismo código pero en el nivel inferior que es lo que estamos haciendo ahora y en el nivel inferior pues otra vez repetimos el mismo patrón vamos a comprobar si estamos en el último nivel eso lo comprobamos mirando lo que hay en acero y que hay en acero pues en acero hay un 2 no estamos en el último nivel por tanto se nos va a ir aquí al caso general entonces en el caso general que va a ocurrir vamos a tener que llamar a otra función por lo tanto creamos la pila pues volvemos a crear la pila creamos la pila guardamos el argumento también en la pila porque lo vamos a necesitar y hacemos una llamada a una subrutina para calcular el factorial de 1 entonces a 2 le restamos 1 para tener 1 y ya vamos a una función que me calcula el factorial de 1 que es esta de aquí que justo resulta que vamos a reutilizar el mismo código pero lo que va a suceder es que ahora vamos a llamar a esta función de aquí entonces hemos llamado a esta función hemos creado la pila hemos guardado la dirección de retorno al nivel superior hemos guardado la pila un 2 y ahora vamos a llamar a la función del siguiente nivel para calcular el factorial de 1 que sí que vamos a reutilizar el mismo código pero es una función diferente a todos los efectos es una función diferente venga pues la llamamos ahora la llamamos y reutilizamos el mismo código pero estamos ahora aquí estamos en este nivel en este nivel bien pues ahora lo probamos oye me han pasado el argumento este argumento es 1 y si el argumento es mayor que 1 y no pues ahora estamos en el caso particular que es el caso final en este caso final simplemente hay que devolver 1 el factorial de 1 es 1 y no hace falta crear pila y no hace falta guardar la dirección de retorno pues ya está pues simplemente vamos a imprimir un mensaje ves que aquí la consola esto es lo que teníamos de antes ahora aquí la consola dices oye pues vamos a imprimir ya este mensaje de que me han pedido que calcule el factorial y es el factorial de 1 así que voy a devolver 1 y vamos a imprimir el número que me han pedido que calcule que es el factorial de 1 me dicen oye me han pedido que calcule el factorial de 1 con lo cual yo devuelvo 1 y termino y te vas al red ahora este red ¿a dónde me va a llevar? pues este red me va a llevar al nivel 2 a donde lo he invocado yo del nivel 2 entonces le damos aquí y ahora esto me vuelve aquí habíamos llamado aquí a la a la función fact pues ahora me vuelve aquí pero en el nivel 2 por tanto en el nivel 2 aquí lo que me ha devuelto ahora es un 1 si miramos en a 0 en el registro a 0 aquí veis tenemos un 1 pues vamos a ahora hacemos ya el cálculo dice bueno pues ya vamos a calcular lo que me habían pedido que en este nivel me habían pedido que calculase el factorial de 2 bueno pues yo recupero el argumento el 2 que lo tenía guardado aquí en la pila veis si ahora aquí en t2 veis recuperamos un 2 y ahora ese 2 lo multiplico por lo que me ha devuelto el factorial de 1 que era 1 que lo tengo en a 0 en a 0 tenemos el 1 y en t0 tenemos el 2 2 por 1 2 y ahora decimos oye pues ya tenemos el resultado vamos a imprimirlo vamos a imprimir aquí en este nivel en el nivel 2 me han pedido que calcule el factorial de qué de 2 pues se lo estoy devolviendo y ahora el resultado del factorial de 2 que es 2 lo tenemos en t1 2 lo metemos en a 0 y lo devolvemos ¿este red cuál es? pues este red es este de aquí vamos a devolver el 2 ¿y a dónde vamos a retornar? vamos a retornar al nivel 1 ahora retornamos al nivel 1 veis que el código es el mismo donde estábamos antes es el mismo código pero en un nivel superior con lo cual ahora aquí dices vale aquí en este nivel lo que me habían pedido era calcular el factorial de 3 ese 3 lo habíamos guardado en la pila vamos a recuperarlo lo recuperamos ahora veis en t0 tenemos un 3 me habían dicho oye calculame el factorial de 3 ahora tengo en t0 tengo el 3 que es la n y en a0 que es lo que me ha devuelto esta función de aquí teníamos el factorial de 2 en a0 tenemos 2 por tanto ahora hay que hacer 3 por 2 que es el factorial de 3 6 pues aquí está hecho y el resultado lo tenemos en t1 entonces en t1 tenemos ahora el 6 que es el factorial pues vamos a imprimirlo el mensaje ahora se imprime el mensaje factorial de qué pues me han dicho que calcule el factorial de 3 y cuánto es 6 que lo tengo calculado en a1 pues lo voy a devolver lo paso a 0 y lo devolvemos cuál es este red pues este red ahora es este tengo que a dónde tengo que retornar al nivel superior y que voy a devolver un 6 pues vamos a vamos a verlo ahora ya retornamos ya estamos en el estamos ya en el programa principal esta es la la dirección de inicio aquí hemos llamado la primera vez con el argumento 3 hemos retornado al nivel principal es decir que ahora estamos aquí hemos retornado ya aquí y me han devuelto un 6 pues ahora ese 6 lo vamos a imprimir ahora ya en este nivel en a0 ¿veis? tenemos un 6 pues este 6 lo metemos en el registro estático C0 para no perderlo ahora al imprimir el mensaje imprimimos el mensaje oye el resultado del factorial que me has pedido que era el de 3 el factorial de 3 recuperamos el resultado que está en ese 0 lo metemos en a0 y lo imprimimos el resultado es 6 y ahora ya terminamos ¿veis? aquí ya termina y hemos acabado ¿veis? entonces efectivamente aquí lo hemos hecho recursivo y al hacerlo recursivo hemos ahorrado código pero conceptualmente cuando tú haces algo recursivo es exactamente equivalente a si haces llamadas encadenadas como si fuesen funciones independientes por tanto a la hora de imprimir este algoritmo a la hora de implementar perdón en este algoritmo tenemos que hacerlo como si esto fuese una llamada a una función distinta si vemos este código aquí cuando lo estamos simulando aquí cuando hacemos la llamada aquí a aquí esta llamada recursiva aquí esto tenemos que verlo como que llamamos a una subrutina distinta que está en el siguiente nivel pero no hay que verlo a ver si puedo bajar esto no hay que verlo tú al simularlo vas a ver que de aquí te salta aquí mira de hecho lo vamos a hacer vamos a ir aquí llamamos a fact vamos a ponerlo aquí ¿veis? ahora aquí cuando le volvemos a dar me salta aquí esto no hay que verlo como un bucle que estás generando aquí como una especie de bucle infinito hacia atrás no 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 hay que verlo así hay que verlo como no no aquí llamamos a una subrutina independiente lo que ocurre que reutiliza este mismo código pero es una subrutina distinta que tendrá su propia pila tendrá su propio estado y ahora aquí ahora aquí se ejecuta otra vez esto y llega aquí pum 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 y aquí otra vez vuelve a llamar a otra subrutina que si lo vemos aquí parece que es un bucle infinito que ha vuelto hacia atrás no 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 se está ejecutando este mismo código pero en el siguiente nivel en el inferior es otra subrutina distinta aquí pum 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 y ahora vuelve a llamar otra vez aquí ya estamos en el código inferior y se ejecuta pum 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 y ahora estamos retornando a los niveles y ya llegamos al nivel superior bien entonces conclusión trabajar con recursividad es exactamente igual que hacer llamadas encadenadas si sabemos hacer llamadas encadenadas y entendemos perfectamente cómo se hacen estas llamadas encadenadas ya sabemos implementar cualquier algoritmo recursivo con la ventaja de que el algoritmo recursivo en realidad nos permite ahorrar código y para hacer lo mismo necesitamos menos código tenemos acá el factor común con menos código tenemos tenemos digamos más potencia porque con solo con estos trocitos de código podemos calcular ya el factorial de cualquier número que hay que tener cuidado con las funciones recursivas pues que aquí la pila va creciendo entonces estas llamadas aquí si bien este código lo hemos reutilizado de muy poquito código lo que sí que se va creando cada vez que bajamos un nivel se nos va creando la pila con lo cual si calculamos por ejemplo queremos calcular el factorial de 100.000 se nos van a crear 100.000 niveles de pila entonces aquí tenemos que estar atentos a que no se nos desborde la pila que no vaya a ser que creemos pila y no tengamos memoria suficiente para almacenar esa pila este es el único inconveniente que insisto que para una función como el factorial o para funciones sencillas no lo hagáis recursivo no se hace recursivo lo haces iterativo que eso eso la pila te da igual y funciona siempre pero hay casos complejos como el que os comenté de hacer compiladores y parseado análisis sintáctico de lenguajes en los que es necesario hacerlo recursivo o dicho de otra manera es que hazlo recursivo porque es muy natural y es muy sencillo es mucho más fácil entonces en esos casos tienes que hacerlo recursivo pero hacerlo recursivo de cara al reach 5 pues simplemente son llamadas de funciones encadenadas y ya está y simplemente sabiendo que teniendo acotado el nivel máximo de la pila sabiendo que tenemos espacio suficiente la pila para poderlo hacer de esta manera pues ya lo tenemos resuelto en los siguientes vídeos haremos ya ejemplos aplicados a cadenas y volveremos a practicar esto de los algoritmos recursivos que insisto son exactamente iguales que hacer llamadas a subrutinas esto es todo desde Obijuan Academy que el reach 5 os acompañe que salen que salen que salen